Bueno en este video vamos a probar lo que es Spiderman 3 en PC de bajos recursos para ser en específico estamos hablando de un Intel Celeron 847 1.10 GHz 4 GB de RAM DR3 a 1333 MHz, Windows 10 LTC del 2016 de 64 bits y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado de video cabe mencionar que estos juegos de Spiderman que estamos probando en estos momentos es de la saga de, o bueno de la película de Tobey Maguire entonces para que lo tengan en cuenta que si ven algo parecido ya lo saben por qué pero bueno aquí estamos, ya hemos probado lo que es el Spiderman 1 y el 2 vamos a ver qué tal va el 3 verga cuántas cinemáticas, nada huevo, nada huevo ok, cabe mencionar también que ese juego es a petición de suscriptor lo que es la saga de Spiderman, de esa versión esa petición de suscriptor entonces para que lo tengan en cuenta también y recuerden también que en la descripción está lo que es el link del Whatsapp se pueden ver totalmente gratis lo que es el canal de Whatsapp ahí voy a estar siempre informando sobre directos, sobre videos de vez en cuando unos que otros memes y todo eso verga empezamos así sin más, sin poder configurar vamos a hacer una cosa, vamos a configurar primero el juego se saben que bueno, apenas estoy abriendo el juego debería darme la opción para configurarlo ok, está todo el mínimo está todo el mínimo chaval ok vale que sí, que sí, que sí mantén pulsado el botón de activar cuando veas el indicador de ataque bueno, este por ejemplo tal vez no tenga tantos parecidos a la película porque hay otras cosas nuevas pero bueno ¿queda alguien todavía? ah, sí tengo bastante alfato para el talento, chico y tú, bueno, lo tienes mucho pero trabajaré contigo con los siguientes enemigos quiero que sigas las instrucciones de la pantalla ok vale, voy a esperar ¿es ese icono? sí, el icono del botón de ataque que aparece cuando esquivas sí bueno, déjame hacer no está mal, nada mal sigue así lanza tres contraataques joder el tutorial más largo hostia ataca guacho ataca, 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 ataca deja de hacerle el tonto ve a averiguar quién está volando este edificio deja de estar haciendo el tonto pero deja de estar haciendo el tonto psico ay, Dios mío ay, Dios mío deja de estar haciendo el tonto cuando es le... estoy intentando subir sin cadenas de ataque se rellenará ok con el indicador de cómo esté lleno para poder poder lanzarte el único sofrataque que hace bloqueado y desbloquea mayúsculas ok ah, eso era bueno, con el fuego Spide and Sins Dios mío la sensibilidad es horrible deja de machacar los botones no van a darte lo que quieres ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿cómo sabe que estoy machacando los botones? ¿qué cojones? ¿qué cojones? si me dejara si me dejara ahí está a ver, ¿dónde está la otra? ahí está la otra experimenta con los ataques con red y puede que encuentres algunos modos por ejemplo me han dicho que puedes hacer girar a los manos ok Ok, toca para acá ¿En serio? ¿No ve que ya lo estoy haciendo hace mucho rato? ¿En serio? No lo sabía, mano Dios mío, los FPS Estoy haciendo todo lo posible para poder bajar la tubería No puedo Los FPS me están jodiendo Nada, no voy a poder avanzar Bueno Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirte al canal Y activar la campanita Recuerden que en la descripción está lo que es el link del Discord Para que se una al igual que el canal secundario Que también está en la descripción Al igual que el canal de WhatsApp se pueden unir totalmente gratis Así que bueno, yo me despido entonces Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!